Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Siempre es y será una alegría poder estar contigo, y más aún sabiendo que hoy es un día especial. Día sábado preparado para ti y para mí, separado por Dios, santo y puro. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título, Dejándolo en todo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 5, versos 27 al 28, que nos dice, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Le dijo, sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Jesús adiestró a doce de los que llamó discípulos. Cuando Jesús habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Galilea, cierto día decidió pasar junto al mar. Allí estaban trabajando en la pesca los hermanos Pedro y Andrés, junto a Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. El día que Jesús pasó junto al mar, estos hombres habían estado tratando de pescar durante toda la noche y nada habían logrado. Pero en el momento que estaban por darlo todo por perdido, Jesús se apareció y le dijo a Simón Pedro, Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen a ellos sus redes para pescar. Pedro respondió, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú lo pides, echaré la red. Luego de hacerlo, al intentar levantar la red, Simón y su hermano no tenían las fuerzas suficientes por la gran cantidad de peces, por eso hicieron señas a Jacobo y a Juan para que les ayudasen. Al introducir los peces, las barcas estaban a punto de hundirse. Los cuatro hombres reconocieron que alguien especial estaba con ellos, y al llegar a la orilla, Jesús le hizo una invitación a Pedro que fue extensiva para todos. Desde ahora serás pescador de hombres. Los cuatro dejaron todo para seguir a Jesús. Levi Mateo fue otro hombre que había escuchado las enseñanzas de Cristo y que anheló en su corazón seguir al Maestro. Como cobrador de impuestos, se le consideraba un traidor a su nación, y además declarado pecador por los consejeros espirituales de su país. Pero Jesús sabía lo que podría hacer por la influencia del Espíritu Santo. Por eso se acercó al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme. Entonces Mateo lo dejó todo, se levantó y le siguió. Cada uno de los discípulos al escuchar el llamado de Jesús, lo dejaron todo y siguieron al divino pastor. No existe otra manera de seguir a Cristo. Si la familia, el trabajo, el dinero, el deporte, la novia, los amigos, o cualquier otro elemento tiene más valor que Cristo, seguirlo es un autoengaño. Por eso, escuchemos el llamado de Jesús cuando nos dice, Sígueme. Démosle en nuestra vida a cada cosa el lugar que le corresponde, y a Cristo, el primero. ¿Qué puedo decirte? Tan solo seguir el consejo de esta matutina, sigue a Cristo por sobre todas las cosas, y vive feliz por la eternidad. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!